va a venir el gol de parte de Milton Omar Tyson Núñez, vean la pelota rebota, los defensas de comunicaciones no pueden despejar el cabezazo y vean Tyson lo que hace, pelota por arriba, sombrerito y gol gol del equipo de la Universidad de San Carlos, 35 minutos y medio pelota que levantaba Milton Omar Tyson Núñez, la defensa de comunicaciones no supo qué hacer con la pelota y el hondureño de 40 años de edad termina metiendo la pelota con un sombrerito sobre David el Gato Guerra va a venir la repetición de la jugada tras el tiro de esquina, comunicaciones queda desacomodado no sabe qué hacer, no sabe cómo pararse y termina recibiendo esta anotación cuando corrían 35 minutos del partido el toque es genial, yo no sé si vio al portero adelantado Tyson o si prácticamente le salió como decimos en Guatemala de chiripazo, para mí, tira directamente al arco o buscando algún compañero que se mueva a segundo palo pero el toque es genial por parte de la gente de la Universidad de San Carlos gol invalidado, pero golazo a final de cuentas de Milton Tyson Núñez Buchales dos